Los nevados, por eso sé, los nevados, viene bacán, de un venado, viene bacán, de un venado, ay carajú. Fui a conocerme como desde 1933 para adelante que ya yo tenía medio conocimiento, pequeñito, pero entonces la coca era libre. Yo no conocí marihuana cuando eso, era solo la coca, eso estaba por los ríos, palos grandes de coca, y la marihuana yo no sabía qué cosa era marihuana, de eso no se oía nombrar. Entonces mi papá le bajaba las brazadas de coca y las llevaba para Bogotá en el tren, como ni corriente, eso era libre. Y allá tenían su mercadeo los negociantes, los cacharreros, y allá la vendían, por ahí por las 13, nos bajábamos de tren y por las 13 la vendían. Lo que era celado era el tabaco, entonces sí le tocaba pagar un impuesto al gobierno. Y nos dieron libre, el tabaco, y ahí, y ahí está, y ahí el tabaco, estaban todos fumando el tabaco. Pero la marihuana, la marihuana, la coca era libre. Y ahí pendientes, entonces ya fue, ya estaban otros presidentes, y entonces ya principiaron a frenarla, fue cuando, seguramente yo me acuerdo cuando hubo la votación de, de Alfonso López con Árago Vélez, en el otro, con otra parte. Entonces perdió Árago Vélez, y llegó Alfonso López hasta el 40. Y ahí pelante, todo bien, todo sano, no había nada de picardías, todo el mundo era, en el campo eran comisarios, todo el mundo se identificaba de unos a otros, y no había ladrones, no había nada de eso. Entonces entró el doctor Ospira Pérez, y él quitó la, la vigilancia rural, quitó los comisarios, entonces ya, ya, se dispusieron fue la Policía Nacional. Lo primero que hizo fue, ese presidente, pues yo no sé, yo, ya tenía casi mi edad, pues yo, banderas azules, cuando él ganó, y agorotó a la gente. Después quitó el guarapo, quitó el tren, la línea tan poderosa que había, que era el tren, de Bogotá, Santa Marta, Bogotá, Neiva, todo eso, esas carreteras tan poderosas, para acabar con toda esa línea tan buena que era, se acabó el guarapo, se acabó la chicha, todo lo económico, se acabó. Entonces ya él, se vistió de paciencia, y yo no sé qué pasó. Hecho la guerra, quiere decir, entonces ya entró, el doctor Laureano Gómez, ya pagué yo servicio, cuando eso, entré a pagar servicio, primer continente, primer continente de 1953, este, yo, y, ya, era otra ley, a matar gente, a matar todas las clases liberales, yo pagando mis servicios, y no, cómo va a ser. Se vio mal, la gente se estaba revelando para la niña roja, entonces, se echó la aspirilla, paró todo. Se entregó toda la gente, del monte, la guerrilla, se entregó el armamento, todo, yo me tocó, cuidar los, polvorines del armamento que entregó la guerrilla. Se entregaron todo, y nos tocó, prensaña, prensaña, auxilio de Medellín, a toda esa gente, cien típicos guerrilleros, dales posadas, dales comida. Ya entró, fue la, yo no sé qué pasó, entró el Alberto, entró la junta militar, salió Ruan Pirilla. Siguió ahí toda la violencia, la violencia, seguida. Después, ya entró Alberto Lleras Camargo, a hacer el pleicito, y él, y él, arreglar, sí entró y subió a la presidencia, el doctor Alberto Lleras Camargo, y llamó toda la guerrilla, otra vez a la, a la paz. Ellos hicieron la paz, entonces la afirmaron, cuando yo seguía, estaba en el llano, fue en el llano por el gaño, y yo no sabía para dónde me llevaron, entonces era, que toda la gente estaba, a firmar la paz, firmaron, y hubo el presidente. Y ahora, cuando, el doctor Santos, también como que lo llamó a paz, y todo ha sido, ha sido, como que dicen, que ha sido nulo, que eso es una mentira, la paz, dicen, la línea, la línea contraria, los contrarios, nunca han firmado la paz, nada, nunca, ni que tomasen el poder, me parece a mí, pero que la coca, ha sido libre, libre, era, ahora sí la frenaron, todo, que hay negocios, pues está casi como libre, porque todo el mundo, por allá en las fronteras, la siembra, y la venden, está libre, pero el pobre, el trabajador, es el que está sufriendo, van a trabajar, por allá, y dicen, que pasa por allá, de todas maneras, mucha gente, se va por allá, a ganar la platica, que les pagan bien, por el que va a ganar la coca, él está libre, de la maricuena, si no, no sé eso, si no, nunca sabía, que es muy buena, de remedio, y la coca, la coca si es buena, porque, los niños, los criaban, con tres hojitas, de agua de panela, yo fui criado con coca, de todas maneras, la violencia, yo no conocí violencia, desde joven, la conocí después de que, entraron otros partidos, así, incendiaron todo, yo soy de 1929, toda la vida en el campo, en el campo, era todo muy sagrado, esas comidas, que eran los hacendados, eran, cocinando en unas ollas, de hierro, de tres patas, la tico que, detrás nochaba la comida, esa era pura azul, y así se lo tenía que comer, uno, y me diáleta, creo, con hierbita, y no conocí médicos, ni hospitales, cualquier enfermedad, con agüitas, separado, con agüitas, y si se alenta uno, yo estoy tomando agua, yo en mano del corazón, estoy tomando agua, para los tubones, para el corazón, estoy tomando agua, y muy bien. Gracias. 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 Gracias.